Vamos por el segundo bloque, en este caso vamos a cruzar por el hombro derecho Dos chompillas, volvemos por el hombro derecho Hacemos una vuelta en retroceso Un compuesto aquí mismo por detrás Le damos a un lado, cuando llegamos a este punto Miramos y hacemos lo mismo pero hacia el hombro izquierdo Igual, dos chompillas, regreso por el mismo hombro que empecé Vuelta en retroceso Compuesto por detrás Y llegue nuevamente Ok, ahora lo voy a hacer seguido para que vean como es la mecánica Cinco, seis, siete y Vuelta en retroceso Compuesto por detrás Retiro todo hacia la izquierda Cruzalo Regresalo Vuelta en retroceso Compuesto por detrás Tiempo Tiempo Tiempo